LV en mis pantalones, pero no son Levi's Harder no comía bien, ahora como Reebok Big Boss, Big Ross, como D.Y. Las mujeres me dan K.K. como Steve-Eye Oki, en alta pero siempre estamos low-key Fumando verde como el traje de low-key Tengo el cuello frío, puedo jugar hokey Tu cuello brilla, pero eso es su aroki Estoy fumando un OG, no me pase una pangola porque ese es fochi Siempre están hablando y semblando como un gnocchi A todos mis envidiosos que me den un toki En la punta del bicho mío lo llamo Rocky No me digas que tú le pagaste a Lee Jockey Pa' ponerte música en la disco ya sin coqui Ya lo mío, Rippy, ya lo tuyo, D.L.E. Yo estoy balling en mi A y tú estás balling también Pero en el D.L.E. Y si no es Melaza, papi, ¿qué te pasa? No me pase el Philly De la ola soy el capitán del barco como Philly Y tú en yo la capitán de un charco Nigga, believe, nigga, believe Una roleta debajo de mi sleeve No me llames, yo te llamo, nigga, please Porque cuando hablo necesito un alivre D.L.E. V en mis pantalones pero no son Levi Antes no comía bien, ahora como Reebok Big Boss, Rick Ross como D.Y. Las mujeres me dan K.K. como Steve Ay, okey En alta pero siempre estamos lowkey Fumando verde como el traje de lowkey Tengo el cuello frío, puedo jugar hokey Tu cuello brilla pero eso es su aroki Estoy fumando un OG No me pase una pangola porque ese fuck she Siempre están hablando y somblando como un gnocchi A todos mis envidiosos que me tengo un toki En la punta del bicho mío lo llamo Rocky No me digas que tú le pagaste a Lee Jockey Pa' ponerte música en la disco ya sin coqui Trabajando nunca cogimos a tajo Estamos arriba todavía no encajo Estamos arriba pero eso es gracias a Dios Como la yuca vinimos desde abajo Como la papa, zanahoria y el ajo Ahora el cuello la tengo como Lake Tahoe Mamá huevo, tú te crees que esto es relajo Probe la cima, ya yo no me bajo D.L.E. V en mis pantalones pero no son Levi Antes no comía bien, ahora como Reebok Big Boss, Rick Ross como D.Y. Las mujeres me dan K.K. como Steve Ay Oki En alta pero siempre estamos lowkey Fumando verde como el traje de lowkey Tengo el cuello frío, puedo jugar hokey Tu cuello brilla pero eso es su aroki Estoy fumando un OG No me paso una pangola porque eso es fuck cheese Estoy fumando un OG Estoy fumando un OG No me paso una pangola porque eso es fuck cheese Estoy fumando un OG Ey, wow Con Sotelo and the beat nigga Ey, con Sotelo and the beat nigga Sotelo Ey Eladio Carrion Ey Dímelo Santo Ey Dímelo DJ Flipstar P~~ Sotelo León 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 Gracias por ver el video